Música ¡Tenquila! ¡Hey buenas! Escriptores de Edito, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy venimos con un live, un... Es que, ustedes no saben, pero yo cuando empecé a ver videos lo que así, lo que tú veías y que tú decías, wow, yo yo de grande quiero hacer eso era que grababan así una partida comentándolo y jugando al mismo tiempo y era como, wow ese tipo tiene talento, así que quiero demostrarles que yo también y en extremo, ahí ven contra todos en extremo así que vamos a darle a ver cómo nos va vamos a ocupar la VIP y vamos a concentrarnos bastante, y bueno también de que les quería comentar algo que si han visto un poco extraño los videos es que básicamente pues no estoy en mi casa muchos saben que ya después como de normalmente en todas las vacaciones pues me voy a... pues... a la casa de mis abuelos para pues aquí estar pasar navidades y todo eso también por ejemplo pasamos mucho lo que es Pascua y todo eso aunque las próximas vacaciones van a estar intensas ¡Maldita rata! pero si van a estar bastante intensas ya que pues no se lo saben pero es una sorpresa ahorita como acabo de prestigiar no tengo el arma con la que normalmente me va exageradamente bien que es la Faro puta madre camperos everywhere aquí está vato salte de ahí y yo tronco ala pero si la Faro es la con la que me va muy bien ahí también a veces me confundí un vato campeando aquí atrás vale sáquensela a él ¿la gente es campera por naturaleza o qué? vean esto pero si pero pues entonces por ejemplo ahorita puedo grabar que es como el momento que nadie está y la madre y pues tengo tiempo para jugar y comentar y que no ocupen el internet porque ese es el problema básicamente que como somos como bastantes aquí pues la gente ocupa el internet oh shit ya no tenemos balas ¿qué hacemos? ¿cuántos traemos del siguiente? venga raps sacamos raps en extremo somos unos cracks sacamos raps y te llevo la banda en mis dos camionetas nananadita ya ya mandé los raps ¿no? se supone que ya deben estar por aquí los raps entonces como nunca he sacado de hecho es la primera vez que saco raps y ya están surtiendo efecto ay quemando buenita ratos vamos a poner por aquí bastante que es donde están los ratos camperos de hecho no maté a nadie con el relámpago pero ve esto dios mío amigo estás en un árbol el árbol no se va a caer te lo aseguro vato a ver ¿qué más hay por aquí? por aquí debe estar el respawn ay pobre tipo bueno te dejaré que te maten mis raps ¿what? ¿no lo mataron? pero estaba ahí bueno ¿y a qué? pero pues sí si ven un poco pues es que no juego como mucho con la gente porque pues como mi lag ven ahorita me está dando unos lagazos pero ya estamos llegando al final de esta partida épica y que no no creo que me remanten rata vamos a ver la última muerte con raps o yo 37 le gané al tal minecraft 92 105 una hermosa partida mi primer intento eso sí se los voy a dejar ahí clarito entonces bueno espero les haya gustado por cierto tuve un problema con la serie de fifa y voy a ver cómo lo voy a resolver pero bueno espero les haya gustado estuvo muy buena esta partida like for the subscribe yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra claro que sí adiós nice bofida bofida